Música Aproximadamente a las 8 y media de la mañana se toma conocimiento que en esta empresa que hay una obra en construcción en la parte del fondo los obreros que estaban llegando temprano han visto que había una persona fallecida bueno, dan intervención a la policía llegamos acá al lugar y se trata de una persona de sexo masculino tiene 56 años, tenía al parecer tiene una herida punzo cortante en el pecho que fue la causa del fallecimiento y al parecer en ocasión de robo este señor venía a hacer una suplencia al sereno de la empresa creo que era el segundo día que estaba trabajando él acá y venía en una moto, una Honda Storm Negra esa moto fue robada también desde acá y al parecer el señor seguramente lo habría sorprendido a los sujetos cuando entraban y ahí se trenzaron en lucha lamentablemente en la zona se produjeron varios hechos en los cuales se tomó intervención en todos pero estimamos que sí, que hay gente de acá cerca del lugar estamos todavía en investigaciones de esos hechos digo, vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver